...de las universidades de Ancash. No queremos que venga gente de fuera. Queremos que lo de Ancash es para Ancash. Así es que vamos a pedir la suspensión de las adjudicaciones de plazas de Cerums hasta un nuevo aviso, hasta que podamos hacer la ordenanza regional. Y ojo, el gobierno regional va a asumir todos los gastos que ocasionen la instalación de cada uno de nuestros jóvenes médicos. Así es que la plata de Ancash es también para ayudar a estos jóvenes. Todos son jóvenes médicos ya. Médicos que estarán curando a los enfermos de Ancash y médicos que irán también a cubrir plazas en el futuro, en nuestros grandes hospitales. Así es que... ¿No se va a permitir a los foráneos? No vamos a permitir a foráneos primero los ancashinos, primero la casa, primero nuestros hijos, después los vecinos. Ancash tiene 95 plazas de Cerums y esas tienen que ser para los ancashinos. No vamos a permitir que desde Lima. En Lima la Universidad San Martín tiene 300 egresados, más otras universidades como 500 egresados. O sea, desde Lima las universidades que hacen su gran negocio con la educación, encima vienen a quitarle las plazas aquí a nuestros jóvenes ancashinos. Eso no lo vamos a permitir. Y estoy anunciando, y le di una disposición al gerente de desarrollo social. Si el ministro insiste en adjudicar la plaza de Cerum a foráneos, simplemente no los vamos a dejar entrar a Ancash. No le vamos a permitir el ingreso aquí a nuestras postas médicas a los centros de salud de Ancash. Primero son los ancashinos. No se permitirá en todo caso... Gracias.